¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles. El Pastor Quillono les envía un abrazo cordial para todos ustedes, y también virtual, con mucho cariño. En este programa hablamos del poder de la oración. ¿Ustedes se imaginan que Dios tenga alguna necesidad? Bueno, esta semana encontré a alguien que me dijo lo siguiente. ¿Sabías que Dios tiene una gran necesidad? Normalmente pensamos en la necesidad que nosotros tenemos, pero no la necesidad de Dios. Y yo pensé, puedo imaginarme, pero dime tú, le dije, ¿cuál es la necesidad más grande que Dios tiene? Y él me dijo, la necesidad de tener amigos, de tener amigos fieles, íntimos, profundamente sinceros. Es la más grande necesidad de Dios. Amigos con las cuales va a compartir toda la eternidad con ellos. Y yo pensé, sí, cierto, cualquier persona que invoque a Dios de corazón sincero puede hallar en él el gran amigo. Porque, amigo, muchas veces hay más o es mejor que un hermano a la distancia. Un amigo cercano puede ayudarte, puede animarte. Y así es Dios, un verdadero amigo. Recuerda que Dios te invita a invocarle, a relacionarte con él en un compañerismo íntimo, profundo, sincero, auténtico, puro, profundo. Qué gran oportunidad tenemos. Esta noche platicaremos con una joven pareja, un joven matrimonio que viene de Brasil y nos va a compartir sus experiencias en momentos de gran angustia y de dolor. Pero también en momentos donde se requiere fuerza, provisión, recursos, dirección. Dios es todo en uno. Es la necesidad más grande que todos tenemos. Es el Dios de lo imposible, tu Dios, mi Dios, el Dios Padre amoroso. De este programa hablaremos y exaltaremos al Dios de lo imposible. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Un Momento de Paz La necesidad de platicar con este gran amigo Jesús nos invita cada mañana a invocar su presencia y protección y al final del día agradecerle por todo lo bueno que es. Esta noche platicaremos con Francisco Balbé y su bella esposa Lía. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros platicando sus experiencias con Dios en oración. Cuéntanos algo de ustedes para conocerlo. Por ahí van a aparecer unas fotos donde está toda la familia. Cuéntanos de ustedes un poquito. Bueno, mi nombre es Francisco Balbé, mi esposa Lía, Lía Almeida Balbé, y nosotros somos brasileños y venimos aquí para Montes. Estamos casados a 25 años. ¿25? 25 años, sí. Acabo de cumplir 23 años de casado. Hoy cumplo... Felicidades. Felicidades. Gracias. Qué bendición. 25 años de casado. Sí, 25 años. Y fue, está siendo, gracias a Dios, maravilloso. Sí. Maravilloso. Se les ve los ojos todavía enamorados. Gracias. Y bueno, ¿y por qué un viaje tan largo? Bueno, nosotros queríamos tener una experiencia en otro país por varias razones. Una de las razones era la parte espiritual, porque en Brasil estábamos, ayudábamos en la iglesia, estábamos, nos sentíamos bien, pero yo quería algo más fuerte y un día hablé con una amiga y me dijo, tú vas, cuando hablé que teníamos los planes para venir para acá, dijo, creo que en otro país ustedes, lejos de sus familiares y de sus amigos de años, van realmente sentir lo que es depender de Dios. Amén. Sí. Y sí es cierto. Y sí es cierto. ¿Y qué estudiabas allá? ¿Y qué estudias acá? Bueno, allá yo tuve una carrera en educación física, después me fui a una maestría en salud, porque me encantan las dos áreas, y pues quería aprender un poco más, estudiar un poco más, y entonces, y no había estudiado en una universidad diventista aún, pero tenía también, quería esto. Pensé, bueno, Montemorelos es una buena opción, y hablé con varias personas de Brasil, y que estudiaron aquí, y me dijeron, es buenísimo estudiar allá, sentirte bien. Amén. Y bueno, la oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Y qué amigo, tan fiel, porque aunque nosotros somos inconstantes en nuestros caminos, Dios es fiel, y nos mantiene en rumbo, ¿no es cierto? ¿Dónde aprendieron a orar? ¿Ustedes de pequeño? ¿Alguien les enseñó? ¿Su familia? ¿Su mamá? ¿Su papá? Pues, nosotros dos somos de una, venimos de familias donde nuestras mamás eran adventistas, pero nuestros papás no. Entonces, en mi casa hacíamos el culto, generalmente en la noche, básicamente en la noche, y pues ahí vendo mi mamá, viendo mi abuelita, siempre estaba con nosotros y contaba historias de la Biblia, y después oraba, y esto de ver a la persona, orar, ver es una forma de enseñar, ¿no? De aprender, de aprender, sí. Entonces, pues ahí, así aprendemos a orar. Yo aprendí a orar así, no sé, ¿cómo fue? Sí, mi mamá también. Mi mamá es una mujer de oración, porque mi papá tiene poco que se bachizó, y ella nunca dejó de orar por él. Ajá. Y es de, que hace la oración, y hace por toda la familia nominalmente, hasta hoy, habla por esto, hijo, por los nietos, todo, y va hablando de uno a uno. Es una mujer de mucha fe, y que sí platican la oración en su vida. Bendita sean esas mujeres de fe, ¿no es cierto? Se requieren más hombres y mujeres de fe en este mundo. Y bueno, ¿qué ha llegado a ser ahora la oración para ustedes? Ya un poquito más experimentado en la vida, ¿qué ha llegado a ser la oración? Mira, pastor, tenemos una historia muy interesante que ocurrió en nuestra vida, muy fuerte, digamos así, porque nuestro hijo mayor, que hoy tiene 14 años, cuando tenía 9, hizo una cirugía de parafimosis, que es como la circuncisión, ¿no? Pero de emergencia. Se inflamó y tuve que hacer esa cirugía. Y yo estuve acompañando en el quirófano, la cirugía, todo, todo bien. Pero en el otro día, ya fui, la cirugía fue en un domingo, en lunes, en el domingo mismo fuimos para la casa. En lunes, yo percibí en lunes, la tardecita, que la herida no estaba bien, que traía señales de infección. Y marcó al doctor y me dijo, bueno, pasa en mi consultorio mañana, que voy a revisar a él. Y revisó la herida y él pensó que, él decía, no, porque tenía fiebre también, no, creo que es solo una virosis, no creo que sea de la cirugía. Yo seguí observando, pero cuando fue en la noche de martes, él ya se puso a tener muchos vómitos, fiebre, una fiebre que no pasaba. Y la curación seguía teniendo aspectos cada vez peor. Y le dijo y me dijo, bueno, va al hospital. Fuimos al hospital y ya allá en la triaje, ya me pasaron y dijeron, no, él tiene que se quedar y entrar con antibiótico terapia. Entramos con antibiótico terapia y seguimos con una medicación para fiebre, un antitérmico y la fiebre no cedía, no cedía, no bajaba, no bajaba. En este momento yo vi, está mal, porque, porque esta fiebre no baja con ninguna medicación. O sea, tú como experta, como enfermera, te das cuenta de que algo anda mal. Ajá. Y, bueno, de ahí empezó a hacer exámenes, esta noche fue bien difícil, el otro día, y seguía empeorando. Yo observaba que, porque un niño es mucho espierto, y ya como que estaba más así, apagadito. Y yo digo, no está bien. Y, y veía también que, que sus índices de, 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 de sus estudios, que estaban mal. Y, aguanté un día, el otro día en la noche, como, miércoles, yo ya, voy, voy para casa. Y dejó mi hija, pasé todo el día, voy para la casa. Pasábamos todo el día en el hospital. Sí, yo, yo entré en contacto con, con mi jefe de trabajo, expliqué la situación, y me dijo, pues, quédate con tu hijo en este momento, es más importante. Entonces, pasábamos, como que, día y noche, 24 horas, así, casi no dormíamos, despreocupados, ¿no? Por todo. Y nuestra hija más grande, entonces, fue para el hospital, y en este momento me fue para, para la casa, para descansar un poco. Llego en la casa y digo a Francisco, mira, siento que no puedo, tengo que volver. Voy a hablar con otro médico y a ver qué pasa, y a ver de nuevo él. Y él me dijo, ok, va. Llego y marco a mis colegas de trabajo y pregunto si había alguno que estaba en guardia en este hospital. Y me dijo, no, no hay ninguno, pero hay un otro médico que es especialista en infección. Y me dijo, ah, pasa con él. Y yo, entonces, él estaba de guardia en cuidados intensivos, y ya era noche, mea noche, yo pensé, no me va a atender. Y yo le busco, y la enfermera dice, mira, está en su horario de descanso, pero yo voy a llamarlo, no sé si va a atender, ¿no? Yo quería que él pediera más exámenes para mi hijo. Y empezó a platicar con él, y él me dijo, ok, me escuchó todo, vamos a ver al niño. Y fuimos a ver al niño, y llegamos en su cuarto, y él descubre, y mira la herida, y me dice, aquí tiene señales que está con síndrome de Fournier. Es que estaba, la piel estaba se quedando toda morada. Tenía como, se llama así, un short, es muy característico. Era morado, tenía mucho edema, estaba inchado, y tenía un puntito negro, que él ya vio ahí, que era como una necrosis. Pero muy chiquito, que no se veía casi. O sea, el cuerpo estaba muriendo en esa partecita. Sí. Estaba muriéndose en vida allí. Exacto. Exactamente. Y me dijo, y cuando él me dijo eso, yo agarré la mano del médico y dije, no, doctor, porque yo sabía la gravedad, yo ya tenía visto pacientes adultos todavía, pero se quedaban completamente, es como si, llama popularmente esta bacteria, bacteria carnívora. Y yo dije, no, doctor, pienso en toda la vida de mi hijo, ¿no? Y digo, no, no, fuera que la posibilidad de que tenga una infección generalizada, una sepsis, es muy alta. Así que, cuando habla de esto y la posibilidad de muerte también, me quedo apavorada, ¿no? Desesperada. Y entonces, mi hija que está sentada en el sillón, ella también está haciendo enfermería, pero solo por mi expresión, ya identifica que es algo que no está bien. Y me dijo, ¿qué pasó, mamá? Y yo dije, mira, es grave. Y le abrazo y empiezo a llorar. Y le explico, ¿no? Y ella me dijo, mamá, vamos a orar. Y fuimos a orar, y abrimos la Biblia, y encontramos un pasaje que decía, no permitiré que tu hijo entre en decomposición. Era exactamente lo que pasaba con él. Entonces, yo digo, ay, Dios, ahí ya me dio un alivio, pero todavía somos humanos, ¿no? Claro, o sea, es ahí donde entra el poder de la fe. La fe está basada en la palabra de Dios, y esa palabra escrita llega a ser viva para ti a través de la reflexión, de creer eso para ti. El Espíritu Santo lo hace tuya, pero aún todavía no vemos. Sí. Y ahí es donde entra el titubeo, ¿verdad? Sí, no, y el médico de él me dijo, no, conforme va a evoluir, va a tener que hacer un adrenaje, una cirugía, pero esta bacteria afecta los órganos genitales, los órganos del intestino, es como a veces hace un estrago muy grande. Así que, para el médico que estaba hablando era como si, no, es algo común, así, yo, ¿cómo algo común? Porque yo me fui a preguntar para él en particular, así, para el doctor realmente qué pasa, y me dijo, no, no te preocupes, porque pues cualquier cosa retiramos la genitalia de él, y todo se quedará bien, y se quedará con vida, y yo, como si, ¿entiendes? Ahí comienza, porque ella ya sabía realmente el problema. La gravedad. La gravedad, y yo me di, en este momento, yo me di por cuenta, y yo, Señor. Fueron días muy difíciles, pero en este momento oramos, y tuve un momento en el decorrer de estos días, que para mí fue lo más difícil, yo oro a Dios, Dios, por favor, cuida de mi hijo, protege, no permita que nada mal ocurra, pero te voy a decir algo, yo soy mamá, yo quiero que mi hijo viva, pero tú sabes, Dios, si es para que él viva, para te glorificar, que viva, pero si no es, tú sabes lo mejor, así, en el piso. Me, me, estaba sola, en la casa, como que Francisco estaba en el hospital, y mi hija también, como que, es un, cuando hablas de tu hijo, es una cosa que no hay explicación. Pero, Dios, tuve misericordia. Tú, clamaste a Dios, y Dios te oyó, como dice el Salmo, ¿no? Y clamaste con todo tu corazón, tu hijo, ¿no? Darías tu vida por él. Sí. Sí, eso me pasó, no hablamos, no estábamos en el mismo lugar, pero cuando yo fiquei sabiendo de esto, me fui para el baño, pues, y ahí, y después me di por cuenta de, de cómo, el amor de Dios para nosotros, porque yo me acuerdo que me fui para el baño y dijo, señor, pues, aquí estoy, yo quiero hacer un, como que un negocio, así, ¿cuándo diga? Un trato. Un trato, muy bien, un trato. Y dijo, señor, yo doy mi vida, y tú, y doy mi vida para mi hijo, aquí estoy listo, ya. O sea, llévame tú y déjame ir con el tierra. Exactamente, exactamente, pensé esto, y digo, aquí estoy, lo que quieras, pues, estoy para ti. Y es un niño, pastor, que es muy espiritual, y tenía mucho, era muy querido con sus amigos, y empezamos a hablar con los hermanos, toda la escuela estuve haciendo oración, y tuve un momento que él participaba de un grupito de música en la iglesia, e hicieron un canto para él en el hospital. De verdad. ¿Y cómo te habló? Es que no podrían entrar, entonces yo lo llevé en una silla de rueda hasta la entrada, casi afuera. Entonces ellos cantaron para él, y después salieron, y él me dijo, papá, ¿cómo que entró una fuerza en mi cuerpo? Pues sí, pues sí, pues sí, gloria a Dios. Qué maravilloso, ¿cómo actúa Dios a través del amor? A través del amor de los que te rodean, que tienen fe en que Dios puede obrar milagros. ¿Y cómo fue tu oración? Pues, Dios, yo no quiero, mi voluntad es que preserve la vida de mi hijo. Y también, que me lleve, pensaba, ¿por qué es tan niño pasar esto con él? Imagínate. Nueve años. Si se quedara con vida todavía, tal vez, no sé, su vida futura, su vida de pareja. Claro. O sea, la sexualidad y todo, entonces, muy difícil, ¿no? Pero, Dios, si no hay manera, si tú entiendes que lo mejor es este, que él se salve, tú sabes lo mejor y lo haces lo mejor, pero en el piso, así, ¿cómo se dice, deitada? Postrada. Ah, postrada en el piso. Llorando, clamando, adiós. Es una situación del ser humano cuando habla de los hijos que no, es una dolor así. Y tú le dijiste a Dios, entonces, Señor, hágase tu voluntad. ¿Algo así? Sí. Hágase tu voluntad, pero si haces algo por mi hijo, ¿tú le prometiste algo a Dios? Yo le prometí, así que lo amaría, que en este momento, no una promesa así, pero que yo no tengo palabras jamás para agradecer esto a Dios. Qué maravilloso. ¿Y qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Que con 15 días ya, él estuvo bien y está normal, ahí está sano. No, no tuve nada, incluso, no tuve ninguna secuela. Incluso algunos, otros médicos decían, no, no es posible que tenga tenido esto, porque si fuera esto, no saldría. Es que después lo acompañamos en exámenes posteriores para ver si estaba, checaron para ver si estaba todo aquello. Está normal. Está normal. Gloria a Dios. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Dios fue maravilloso, porque nosotros estábamos desesperados, es la palabra. Uno de los días yo llegué en la cama así y miré así, porque ya estaba se quedando moradita así, esta región así, abajo, la región pélvica, bien morada. Y yo, ay, señor, por favor. Y después comenzaron con los medicamentos y sí, comenzó a cambiar de color y fue se quedando más blanco, blanco, así como que te decía. Muy agradecida a Dios. Yo todos los días hacía la curación y oraba y pedía a Dios, por favor, que no abra, porque tenía un puntito negro y no debía de abrir, porque si abriera, pues ya estaba empeorando, ¿no? Invadiendo otras áreas. Y ya no, pero fue una bendición de Dios, un milagro atrás del otro. Incluso de este médico estar allá en este día y me atender, porque mira, estaba en, ya eran 12 de la noche, o sea, es horario de descanso, no te atienden así. O sea, al tener el acceso a este médico, ustedes se dieron cuenta de que verdaderamente era muy grave lo que estaba pasando con su hijo. De alguna manera se hubieran mantenido así, bueno, va a mejorar, a lo mejor. Pero ese médico estuvo allí indicándole la gravedad de que verdaderamente estaba muy crítica la situación de su hijo. Yo pienso que esta fue una parte súper importante, claro, pues esto cambió toda la situación, pero lo más importante fue cuando escuchamos a Dios y Dios habló a través de su espíritu, habló con Lía para que, mira, regrese al hospital. Sí, porque yo me iba... Esta es la cosa que pienso que es más importante. Fue una cosa atrás, un milagro atrás del otro, porque... ¿Dios te dijo, regrese al hospital? Sí, yo tenía ido a la casa, a me acostar, porque ya tenía pasado todo el día en el hospital. Entonces yo llego y decía a Francisco, algo me dice que tengo que volver. Y vuelvo, y ahí pues tengo esta idea, esta iluminación de que habla con alguien, habla con otra persona, ¿no? Y sí, en este momento pues ya tuve un cambio. En el momento que el médico vio él, empieza a hablar con el infectólogo, el médico de él, para atacar específicamente a los otros especialistas. Y eso fue lo que en última instancia salvó a tu niño. Sí, la parte humana. La sabiduría que Dios colocó, el momento en que hubo el médico apropiado para poder dar la voz de alarma a otros médicos especialistas y poder atacar la enfermedad. Sí. A tiempo todavía para salvar a tu hijo. Sí. Sin secuelas. Sí. Qué maravilloso. Dios es grande. Sí. Amén. ¿Quiere decir que son amigos de Dios? Sí. Sin duda alguna. Es muy bondadoso. Es bondadoso. Pero ¿sigues siendo amigos de Dios aunque no hubiera pasado de esa manera? Claro que sí. Claro que sí. En las buenas y en las malas. Porque Dios tiene un propósito más allá de lo que imaginamos o pensamos o experimentamos. Pero Dios ha sido grandemente bueno con ustedes. Seguro que sí. Amén. Glorificamos a Dios, queridos. Yo creo que ustedes también, allí en casita, allí donde estás, estás glorificando a Dios con nosotros. Por esos milagros maravillosos que Dios hace en sus amigos. También Dios hace milagros de muchas otras formas en tu vida. ¿Tienes alguna necesidad? Vamos a orar todos juntos por ello. Te invito a que envíes tus pedidos de oración a los medios que están pasando en pantalla. Para que juntos podamos orar los unos por los otros. De tal forma que juntos, como una gran confraternidad de amigos de Dios, podamos interceder por otros. De esa manera nos constituimos en canales de bendición. Y la visión de Apocalipsis 18, 1 y 2 se cumplirá. La tierra será llena con la gloria de Dios. Y Él vendrá muy pronto para redimirnos. Así que te invitamos. Recuerda que hay un grupo de hermosas damas, las guerreras de la oración, quienes se unen a ti para poder orar, para poder agradecer, para poder interceder por ti. Pero todos tenemos ese gran privilegio de orar. Así que si tú, Dios te llama a ser un guerrero, una guerrera de oración, apunta todas las peticiones allí donde estás y únete a nosotros orando. No importa que estemos muy lejos o muy cerca. Estamos muy cerca de Dios en oración y podemos interceder los unos por los otros. ¿No les parece? Así que únete a este grupo maravilloso de guerreros y guerreras de la oración para que veamos la gloria de Dios brillar. Amén. Bueno, esto es un episodio extraordinario, maravilloso, que sin lugar a dudas les manifestó Dios a sus amigos, a ustedes. Sí. Pero no ha quedado allí. Dios ha sido, ha estado con ustedes todo el tiempo. Sí. ¿Qué ha pasado en la vida de la familia Valvé? Bueno, tuvimos varias experiencias buenas. Nosotros somos muy gratos a Dios. Así todas las noches agradecemos por las bendiciones. Amén. Cuando yo voy a contar una historia, voy a contar otra historia. Claro. Cuando Lía estaba embarazada. De Lucas. La segunda vez, Lucas, la segunda vez nosotros fuimos para el nordeste de Brasil y ahí hay playas muy bonitas, como aquí en Cancún, lugares así. Y estábamos nosotros dos y la niña más grande y mi suegra y mi suegro. Ok. ¿Qué te parece si a lo mejor nos pueden pasar la foto otra vez de tu familia y podamos ver dónde está Lucas, dónde está... Ok, a Aguida y Gaby. A Gaby. ¿Estaría bien? Puede haber para que la gente los conozca. Bueno, mientras se coloca la foto, cuéntanos, síguenos contando. Y entonces estábamos en la playa, todos, y estábamos en un lugar que era muy tranquilo, pero en un día fuimos para otro lugar. Estábamos paseando, caminando. Todos los días íbamos a una playa que era cercada de rochas al lado. De rocas. De rocas. De rocas. Y en estos días decíamos, ah, vamos a caminar en un lugar más lejos que sea mucha área. Ya, ok, vamos. Y en este lugar no tenían casi personas. En la vuelta de la caminata, vamos bañarnos un poco en esta playa y entramos un poco y entonces... Es que entró Lía, mi hija mayor, mi suegro, mi suegra entraron, un poco así, como que no sé, dos metros adelante, en la agua más o menos. Y yo entré y cuando entré sentí que la agua estaba llevando. ¿Sabes? Empujando. Ah, sí, la resaca. La resaca, exactamente. Y ahí, pues yo me fui atrás de Lía porque estaba embarazada y dijo, mira, sale, sale rapidito. Y llama a tus papás y salieron rápido, pero yo me fui. Quedamos, no entramos más. Te llevó la resaca. Porque yo sentí que cuando sentí, sentí en las piernas, entonces yo me lancé para nadar. Yo nadaba adelante y me iba para atrás. Me fui, me fui y ya paré de nadar porque estaba cansando. Pero me fui muy lejos, como nunca había ido. Y yo miraba a ellos y ellos estaban pequeños. Así, cuando tú miras y están muy lejos y estaban pequeños. Entonces, me quedé flotando y comencé a tener miedo. Pero pensé, tengo que acalmarme, pues estoy solo. Y miré los, esos de surf, los muchachos de surf que estaban como que, no sé, pero los vi. Estaba lejos, pero los vi. Entonces, yo hacía señales para Lía. Hacía señales así para que ella llamase los de surf para que ellos me... Auxiliara. Auxiliara. Pero yo soy despistada, Pastor. Soy muy tranquila. Así que él decía así y yo decía, está bien así. Mi mamá. Pensabas que te estaba saludando. Porque a él siempre le gustó nadar más lejos. Y yo pensaba que me estaba saludando. Y mi mamá percibió. Ahí está la foto. A ver, cuéntanos. A derecha, a derecha está la... ¿Arriba de ti? Arriba de mí, que se llama Águida. En el medio está Lucas. Y a izquierda está Gabi. Sí, ahí estamos aquí en la UEMI, en una fiesta mexicana, ¿no? Y los niños ya son mexicanos. Ya, es verdad. Ya quieren se quedar aquí, Pastor. Ya se quieren quedar, ya tienen amigos. Sí, sí. La siguiente foto es muy parecida. Sí, aquí estamos en el día del grito, en la casa de un amigo. Y está la izquierda, se quedó casi igualito la otra, pero cambió el lado. A izquierda está la hija mayor, en el centro está Lucas. Y a derecha está Gabi. Sí, ahí estamos. Así que la historia que contaron primero, que contaste el día, fue de Lucas. Sí. Y esta otra historia ya es cuando ellos tan chiquititos también. Sí. Sí. Yo estaba embarazada. La verdad fue antes, estaba embarazada. Fue antes todavía. Y ahí, pues, ahí me quedé entonces muy lejos. Yo hacía señales para que llamasen los surfistas. Así. El día me hacía así. Y yo pensé, ay, señor, estoy muriendo. Mi mamá tuve un poco de percepción, pero como no quería, porque estaba embarazada, no, ella no quería me preocupar. Como que me preguntó, ¿Francisco le gusta el lejos? Y yo dije, sí, es porque le gusta. Le gusta nadar un poco lejos. O sea, normalmente te ibas a nadar muy lejos de la playa. Antes, ahorita no más. Por eso decían, es normal. Ajá, sí, sí, está bien. Y tú te sentías agotado. Sí, ya estaba. No había tiburones. No, ahí no. Pero en un momento sentí realmente que ya no tenía fuerzas. Porque en el primer momento me quedé un poco nervioso, después como que me sentí en control. Pensé, no, pues, estoy bien. Y después de un tiempo ya no. No, entonces ahí cuando realmente sientes que hay solo Dios. Exactamente. Solo Dios. Porque en un primer momento yo pensé, no, yo me controlo. Es como que nuestra... Así es. Yo voy a controlarme y voy a salir. Pero de repente digo, no, no voy a conseguir. Ya vi que no tenía fuerzas. Entonces, oí así como cuando ahora es desesperado. Y digo, Señor, mi hijo está por nacer. Mi esposa está embarazada y, por favor, me salve. Dijo así como... Y sentí, eso no me gusta, no conté, no cuento así normalmente para las personas. Pero sentí así como que aquí. Me agarraron así. Pum, pum, pum. Brinqué tres veces. Y me quedé en un banco de arena. Y de ahí los miré más cerca. Mi esposa y nosotros. Me lancé y conseguí salir. O sea, ya estabas más tranquilo, más en el banco de arena. Tú podías respirar, tranquilizarte. Sí, exactamente. Es que pasó todo muy rápido. Yo no me di... Yo me di por cuenta de esto como que me agarraron. Algo. En la noche. En la noche que... Porque en momentos de desespero solo sentí que brinqué tres veces. Pum, pum, pum. O sea, ya había pasado tiempo y llegó la noche. Sí, en la noche. Y fue cuando tú oraste en tu desesperación. Sí, cuando estábamos en nuestro culto. En la noche yo agradecí por estar salvo. Agradecí al Señor. Muchas gracias. Y ahí me di por cuenta que brinqué tres veces hasta llegar al banco de arena. Y no tenía cómo. Pues estaba agotado físicamente. Claro. Y entonces ahí agradecí más a Dios. Y todos. Mangel. Y todos. Sí, todos. Y fue una experiencia belísima, grandísima. Y sí, saludo por Dios mismo. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios nos escucha en las emergencias, ¿no? Y responde y contesta. Sí. Como que... Realmente la necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Es cuando nuestras capacidades llegaron al límite. Ajá. Y es cuando decimos, ya, no puedo. Exactamente. Entonces Dios dice, ahora mi turno. Sí. Ajá. Y te manifiesta su gloria. Porque Dios tiene un designio para ambos. Y todavía no se ha cumplido. Está en proceso de cumplimiento. El hecho de que hayan venido aquí para prepararse, también tiene muchas cosas que Dios le está mostrando. De que yo estoy acá con mis amigos. No los voy a dejar. No los voy a desamparar. ¿Pueden contarnos brevemente algo de esta experiencia de venir acá? Sí. ¿Y cómo la oración? Porque esto no es más que una consecuencia de la oración fervorosa. Y genuina, ¿no? Sí. Nosotros, cuando colocamos este proyecto en las manos de Dios, para venirnos para acá, y en un primer momento fue emocionante. Pensamos en muchas cosas, pero cuando tú miras tu casa, faltando dos semanas para cambiar de país, tú ves que no tiene nada, ningún móvil en tu casa. Tú ves puramente tus maletas y sientes miedo. Piensa en la familia, en los amigos. Sí, sientes miedo. ¿Qué va a pasar a lo desconocido? No conoces el idioma. Aunque estamos familiarizados con el portugués y el español, pero es otra mentalidad, otra cultura. Sí, otra cultura. Otra comida. Otra comida. Y, pues, sí, tuvimos miedo, pero ya, y cuando estaba en el avión, después me tranquilicé. Dios me da esto. A veces me quedo nervioso, pero después me quedo tranquilo. Y, bueno, salimos del país, estaba bien, pero cuando estábamos para llegar aquí en México, en el avión, yo pensé, ¡ay, estoy con mi familia! ¿Qué va a pasar? Entonces, de nuevo tuve un poco de miedo. Y llegamos aquí en Montemorelos y tuvemos así un montón de bendiciones desde que llegamos. Dios es muy maravilloso con nosotras. Gloria. Nosotros venimos primero a conocer, ¿no? Y cuando estuvimos aquí, fuimos en la casa del profe Sardóni y el profe nos dijo, mira, hay una familia de brasileños acá. Y yo dije a Francisco, ah, vamos ahí a hablar con ellos. Y hablamos con ellos, que son Vilme Verí, Verivaldo. Y este día platicamos mucho y le pedimos, mira, necesitamos de una casa para renta. Cuando tuviéramos para venir, ¿ustedes ven para nosotros? Sí, vemos. Ok. Cuando llegó perto, cerca, mira, vamos. Ok. Y empezamos y hablo con... Venimos de una ciudad más grande que hay como tiendas inmobiliarias que rentan las casas. Y ella decía, es que no encuentro. Y yo pensaba, ¿cómo puede no encontrar una casa? No, no encuentro, no encuentro. Y yo dije, Francisco, ¿qué va a pasar? Llegamos allá y no tenemos casa. No sé cuántos días faltaban, cierto, pero faltaba poco tiempo. Y me dijo, conseguí una casa. Una casa inmobiliada, cerca de la escuela. O sea, todo lo que pedimos, más que pedimos, porque todavía no teníamos pedido una casa inmobiliada. Y cuando llegamos acá, era como si llegáramos en un hotel. Éramos los primeros a rentar la casa. Ok, en la casa de la nueva. Ajá. Algo parecido. Y con todo adentro. Y también ella tenía comprado la comida, la agua, todo. Así que fue una bendición. Dios nos trata así. Sí, nos cuidamos mucho. Y bueno, toda una odisea en año tras año. ¿Cuánto tiempo tiene acá? Ya estamos a tres años aquí. ¿Tres años? Completamos tres años. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, 18 de diciembre. Vamos a completar tres años. Y pues, yo soy becado de Brasil para estudiar. Y con el cambio de la moneda que tuvimos por el COVID y todo esto, llegó un semestre y yo pensé, ¿cómo voy a estudiar? Porque ya la moneda no alcanzaba, las cosas aquí en Montemorelos comenzaron a subir, como en todo el mundo. Y yo pensé, bueno, voy a colocar en las manos de Dios. Amén. Pero faltaban como que 60 días para comenzar el semestre. Y era en el medio del año que se paga la matrícula, que es un poco más, ¿no? Entonces, y realmente conseguí colocar en las manos de Dios. Amén. Porque hay veces, pues, que uno quiere, pero es difícil porque, como seres humanos, entonces sentimos esas cosas de miedo y ahí tenemos que orar más. Amén. Pero esta vez, gracias a Dios, oré y tuve paz y confianza que se quedaría bien. Y pensé que tengo que hacer mi parte también, buscar un trabajo, otro, porque, pues, horas a Dios y tienes que hacer. Así, para la promesa. Sí, exactamente. Entonces, hablaba con uno o con otro y mira si tú sabes de un trabajo o algo así, pues, me dice. Y hasta que un día llegó una pareja de amigos de aquí, estaban para una muerza en nuestra casa, para una convivencia. Y conté para ellos, mira, yo necesito de un trabajo aquí en Montemorelos porque va a comenzar el semestre. Y dijeron, ¿tú irías a Estados Unidos a trabajar? Sí, iría. Ok. Y tú haces cualquier cosa. Y digo, tengo miedo de altura y con electricidad también no me voy bien, pero las otras cosas hago. Dice, ah, ok. Y conviví y cambiamos de charla y todo. Bueno. Y después pasaron como que unos seis, cinco días más o menos. No sé, el tiempo exacto, mas poco tiempo. Y me hizo una llamada. Dice, mira, ¿tú quieres venir a mi casa? Dice, sí, vamos. Y llegamos y me dijo, tengo un lugar para que tú trabajes en Estados Unidos. Y yo, wow. Y en diez días, desde que hablamos, en diez días. Todo se fue prestando, se fue dando en diez días. Dios organizó todo en diez días. Yo ya estaba en Estados Unidos trabajando. Maravilloso, maravilloso. Y claro, tú pusiste, como dices, tu parte. Exacto. Entonces, cuando tú pones tu parte en obediencia y fidelidad a Dios, Él pone la suya. Sí. De hecho, siempre pone la suya. El que falta es nosotros, a veces, de poner nuestra parte, ¿verdad? Sí. Porque tuveamos y tenemos miedo y no hacemos, no damos el primer paso. Y yo preguntaba, Francisco, ¿pero qué vas a hacer allá? Porque es maestro, ¿no? Así, no trabaja con otras cosas. Pues, lo que me digan que tengo que hacer, voy a hacer. Y le llamaba, ¿qué estás haciendo? Bueno, aprende en la noche. Y me pregunto, ¿sabes hacer esto? Voy a estudiar. Mañana ya lo sé. Y así, pues, logró. Superándose, claro que sí. Y eso desarrolló tus capacidades, talentos, te enriqueció. Sí. Cuando estaba allá, siempre pensaba esto. Pensaba en oportunidades. ¿Qué oportunidades? Bueno, Dios ya había me dado la bendición. Yo estaba tranquilo con esto, que era pagar mi colegiatura. Pero todos los días pensaba, ¿qué oportunidad que estoy teniendo? Porque estaba en un lugar, en un país diferente, conviviendo con personas diferentes, viendo su cultura, viendo cómo funcionaba la iglesia aquí, que amo. Los sábados iba con ellos en la iglesia y disfrutaba el convivio. Y observaba cómo nuestra iglesia funciona de la misma manera, prácticamente de la misma manera en países diferentes. Porque me acordaba de Brasil, me acordaba de aquí, y estaba ahí con ellos también. Y pensaba, tres países diferentes, están estudiando la misma cosa que es la iglesia. Es maravilloso. Sí, es maravilloso. Formamos una gran familia. Me encantaba esto también. Gracias a Dios por este testimonio. Como ustedes pueden ver, queridos amigos, Dios es grande, maravilloso. Y quieres ser tu mejor amigo, pero invócalo, búscalo. Mientras escuchamos un himno especial, un canto especial que nos eleva a confiar en Dios como nuestra torre fuerte, enviemos nuestros pedidos de oración a los medios que han estado pasando en pantalla y de esa manera todos podamos tener la posibilidad de orar los unos por los otros. Ese es nuestro más grande anhelo, que oremos unos por otros, para que el reino de Dios se haga fuerza aquí en la tierra e ilumine al mundo entero. Escuchemos. El que habita el abrigo de Jehová Bajo sombras del Altísimo morará El que habita el abrigo de Jehová Esperanza y castillo mío Esperanza y castillo mío Dirá Jehová Mis ángeles cerca están Cerca de ti Te guardan por donde vas Acá distante Mis ángeles cerca están Cerca de ti Te guardan por donde vas Acá distante Porque al orar estoy siempre Escuchándote Escuchándote El que habita el abrigo de Jehová Esperanza y castillo mío Esperanza y castillo mío Dirá Jehová Mis ángeles cerca están Mis ángeles cerca están Cerca de ti Cerca de ti Te guardan por donde vas A cada instante Porque al orar estoy siempre Escuchándote 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 Que tenemos cuando hay pedidos de oración Yo quiero agradecer a Dios delante de ustedes Por 23 años de casado El día de hoy cumplimos con mi esposa Olena Kolokolova 23 años de un casamiento maravilloso con esta bella ucraniana que vino de misionera para dar clases de música en la escuela Hoy tenemos un proyecto familiar Y queremos pedirle que oren por ese proyecto familiar Después vamos a comentarles más de este proyecto familiar Y que oremos por Ucrania y por Rusia también Que están pasando momentos muy difíciles El Congreso de Sordos en Veracruz también viene a continuación Y queremos pedirle que oren por este Congreso Y que también oremos para que haya contribuciones, recursos Para que este ministerio continúe y pueda expandirse en muchas otras áreas también de la Iglesia Les he pedido que oremos también por la familia Sáenz Por la familia Ortiz Sáenz Que está de luto Don Diego Pues descansa en el Señor Y le enviamos un abrazo A Magdalena A Rosalba A Carlos A los nietos A los familiares Jesús Su mejor amigo Es el que abrirá los ojos De su padre De su esposo De su abuelito También oremos Continuemos orando por la familia Villarreal Escobar Están todavía Con ese profundo dolor De la pérdida de Keilita Oren por favor Esaí Villarreal Y por mi prima Cori Y toda la familia Y toda la familia Enviamos nuestras más profundas condolencias a ellas Para que Dios pueda limpiar sus lágrimas con consuelo También por la familia Garza Necesitan nuestras oraciones Nuestra amiga Sonia Garza Esposa del ingeniero Alejandro García Perdió a su papito Perdió a su papito también Después de una lucha de años contra la enfermedad Ya él descansa en las mejores manos En las manos del rey del universo Con esa esperanza Entregamos Al polvo de la tierra A nuestros seres amados También nos han pedido orar por Efraín Anílez Márquez Que está grave En Chihuahua Y por los esposos Arturo Domínguez y Sandra Estrada El papá de Zulema Chávez Nos acaba de comunicar Que oremos por su hijita Zulema Tiene un embarazo de alto riesgo Y que pide por favor Que oren por ella Tenemos también Las siguientes peticiones Que han venido al programa el día de hoy Saúl Aispuro Oración por mi hija Que acaban de operar Y está en recuperación Pero está Esta batalla de Beverly Aispuro Dice Ella se llama Beverly Aispuro Vamos a estar orando por esta Hermana Esta dama Para que Dios manifieste su gracia Gustavo José Soto Buenas noches Pido oración por mi sanidad Y por mis amigos Por mi amigo Por una amiga que se llama Andrea Amén Vamos a estar orando Gustavo por ella Sandra Cubides Pedido oración por las personas enfermas De diabetes Berta Patrón Hoover Cubides Nelly Paiva Otra dolencia de patologías Y enfermedades Desde luego Dios Está al tanto de estas Enfermedades De estos padecimientos Y Dios Como el mejor amigo No nos va a dejar No nos va a desamparar Debemos escuchar su voz Aún en medio del sufrimiento Y la enfermedad Para poner en acción Los Los Terapias O los medios Que Dios tiene al alcance Para nosotros Evaristo Alamillo Hola Buenas noches Dios les bendiga Saludos desde Tuxpan Veracruz Gracias Evaristo También un abrazo para ti Sandra Cubides Pedido De oración por las personas De adulta De edad De adulto Mayor En salud Violeta Avendaño Islena Cubides Elizabeth Herrera Elisa Morán Ana Botia Yasmira Ruiz Antonia Flor de Meneses Cristina Hernández Supongo que todos ellos Son personas De la tercera edad Que necesitan Nuestras oraciones Y con mucho gusto Lo estaremos haciendo También En el grupo Conquistando Gigantes San José Por oración Por Jessica Una niña De nuestro club De conquistadores Está internada Por una dolencia Hace varios Días En el hospital Vamos a estar orando Por ella Marta Vázquez Pido oración Por mi salud Gustavo José Soto A mí también Me operaron De la columna Y me pasó El mismo caso A mí El mismo caso Me están haciendo Un tratamiento Por la infección Muy bien Oremos por esto Para que Dios Puede ayudarte Para que la terapia El tratamiento Pueda funcionar Conchilandero Landero Landero Por mi hijo Álvaro Dios lo Arrebate De Satanás De las garras De Satanás Vamos a estar orando Conchi Por él Anita Moreno Buenas noches Hermanos Buenas bendiciones Para todos Ustedes Desde Perú Pido oración Por mi vida espiritual Y mi salud física Anita Un saludo Para ti Y vamos a estar orando Sin duda alguna Por tu bienestar Marisela Por mis hijos Y mis nietos Que sean alcanzados Por Dios Todos Las madres Piadosas Oran por sus hijos Y aún las abuelitas Oran también Amén ¿Verdad? Amén Gloria a Dios Magda Estaremos contigo Unido también Dice Magda Aguirre Favor de incluir En sus oraciones Al joven Abrán Guerra García Internado Y próxima Cirugía de corazón Vamos a estar orando Magda Por Abrán Irma López Favor de orar Por mi esposo Que el día de mañana Será intervenido Para sacarle el líquido Biliar Biliar Que está acumulando Desde una cirugía Que Dios les bendiga Vamos a estar orando Irma Por tu esposo Para que Dios Le ayude A recuperar Rebeca Buenas noches Pastor Por favor Oren Por mi salud Y la de mis hijos Especialmente Por mi hijo mayor Se llama Alberto Queridos Estas son las oraciones Que nos han Llegado al programa Yo les pido Que oremos Que nos unamos En oración Así que Allí donde estás Inclina tu rostro Vamos a orar Lía Puedes orar Por favor Bondadosio Dios Gracias te damos Señor Por tu amor Por nosotros Amén Señor Fueron muchas Las peticiones Que tuvimos acá Sabemos Señor Que tú Nos escuchas Que tú Nos amas Nosotros Venimos hoy A pedirte Que bendiga Las personas Que hicieron Estos pedidos De oraciones Tú estás pronto A nos bendecir Abenzúa Señor Los que perderon Sus familiares Los conforta Dios Conforta también Los enfermos Los que están Para pasar Por cirugía Y los que ya pasaron Están en recuperación También Abenzúa La salud Espiritual Y la salud física Te pedimos Una buena noche En nombre de Jesús Amén Amén Gracias familia Gracias 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 Francisco Gracias por sus testimonios Que nos dan Consuelo Nos dan Confianza Para acercarnos Al trono De la gracia De Dios En oración Amén Esto Pastor Siempre pensé Me preguntaste Si yo tenía prometido Algo Que yo iba A testemuniar De lo que pasó Con Benaya Aquí está Y nos dio La oportunidad Y continúa testificando No te quedes callada Hay que glorificar A Dios Mientras Dios Nos da la vida Si verdad Si otros Levantan su voz Para poder Levantar Los ídolos Por los ídolos De este mundo Por que debemos Avergonzarnos Jamás Por levantar A Cristo Al Dios vivo Al Dios Un Padre eterno Maravilloso Si verdad Nunca Nunca Dios es grande Y hay que darles Gloria y honor Gracias Gracias Francisco Y bueno Antes de despedirnos Siempre les pedimos Que nos digan Una promesa Bíblica Para poder Compartirlo Y durante la semana Meditar en ella Reflexionar Para hacerla propia Y compartirla con otros ¿Cuál es la promesa Que tienen ustedes Señor A mí me gusta mucho Hebreos Hebreos 11 Que dice que La fe Es la certeza Das cosas Que se esperan Y la convicción De fatos Que no se ven Hebreos 11 1 Muy bien Hermosa promesa Gracias por compartirla Queridos Ahí está la promesa Que es la fe Maravillosa Recuerden que La fe La esperanza Y el amor Las grandes virtudes Que solo Dios Sabe dar A sus hijos Sus mejores amigos Somos nosotros Por favor Ora Con tu mejor amigo Habla Dile Cuéntale Y él Te responderá Porque él está vivo Yo me quedo Y les suplico Que reciban La bendición De Dios Que la gracia Del Señor Jesucristo El amor Del Padre Y la comunión Con el Espíritu Santo Sean Con todos Ustedes Amén